Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Hace dos décadas, la voz de Raúl inundaba España, sueños su boca petaba las radios, prohibida era la canción más bailada, sus coreografías derretían a los jóvenes y sus dos primeros discos se vendían como el pan caliente. Y es que el cantante había dado con la fórmula del éxito, letras melosas mezcladas con ritmos latinos, que causaban euforia. Según Raúl, él vivió la fama desde las más pura ingenuidad, no obstante, sí que tenía claro que todas y todos se desmayaban a su paso, mientras él le cantaba al deseo. Pero ahora todo ha cambiado, tras dos años sin lanzar un single, Raúl ha vuelto con un hit que, aunque te hace mover los pies, provoca desoladores sentimientos. Se trata de Perdona que te diga, un tema que refleja la situación de muchas parejas que llegan a una rutina mal gestionada. Se trata de cuando una de las partes abre los ojos, se da cuenta que necesita revivir esa chispa y dice cosas como no me saben a nada hace tiempo tus caricias. Pero no es algo que me esté pasando a mí, yo no soy tan intenso. Es un tema de inspiración libre. De historias que te cuentan o de lo que lees, creo que las redes sociales se están convirtiendo en el desahogo de la gente. Y, la verdad, te rompe un poco el corazón leer la prensa, Twitter, etc. Comenta, pero las redes no son lo único que entristece el corazón de Raúl. El cantante quien fuera uno de los hombres más codiciados en España se encuentra soltero y sin compromiso, porque no se considera un experto en las artes del coqueteo. Es verdad, tengo 47 años y sigo solo, esto es un desastre. Creo que es porque nunca he sabido ligar. Sí, le canto al amor y a la conquista, ¿pero qué hago? ¿Me pongo a cantar para ligar? No, es que, a pesar de todo, yo soy muy tímido. Además, me he vuelto un poco exigente, no sé exactamente lo que quiero, pero sí tengo claro lo que no quiero, explica. Tal vez sea por eso que aplicaciones como Tinder no funcionan con Raúl. Reconozco que he probado esas apps, pero qué va. No he tenido suerte, responde entre risas. Aún así, Raúl sabe que quien tiene mala suerte en el amor sí la tiene en el juego y, hasta ahora, a él le ha ido estupendo. Suele aparecer en televisión, sigue sacando temas e incluso gestiona su propia carrera. Un compromiso que se toma muy en serio, cuando todo es una inversión propia, tienes que priorizar los buenos singles, señala. Aunque Raúl también entiende que no todo el mundo tiene esa fortuna. Por ejemplo, Rosa López, quien ha denunciado que hay pocas oportunidades para los artistas españoles. Es verdad que hemos vivido unos años muy duros, yo también estaba acostumbrado a hacer muchos conciertos a nivel local. Pero, con lo de la pandemia, se cancelaban las contrataciones. Sin embargo, yo veo con muy buena perspectiva este 2022, explica. De hecho, el intérprete es tan positivo que ya ha vuelto a pensar en el futuro y hoy, ya 22 años de ese segundo lugar en la preselección española a Eurovisión, se vuelve a plantear participar en el concurso. Es cierto que tengo esa espinita clavada, así que no voy a decir de esta agua no beberé. Si algún día tengo la canción adecuada, ¿por qué no intentarlo? Menciona. No obstante, Raúl no necesita a Eurovisión para lanzar una carrera internacional. Porque pese a los años, el vasco sigue manteniendo decenas de fans en países como Chile o Bolivia, donde aún es recordado como un galán. Siempre me hizo ilusión viajar a Latinoamérica, me sentía especial. Yo pasé de ser un chico normal a viajar para mostrar mi arte. Cuando me llegó la fama, yo era muy ingenuo, la discográfica me contó que era número uno y yo decía está bien y ellos me miraban horrorizados diciendo como es un pelotazo. Pero luego ya empecé a sentirme grande además de muy querido. Por ejemplo, en México, donde me ofrecieron hacer telenovelas. A mí me parecía una oportunidad fantástica, pero había un problema, yo soy de mi tierra y de mi gente. Y creo que eso me tiró más, confiesa, sin embargo, no se arrepiente de nada. Su conclusión, quiere quedarse como está, después de esta montaña rusa que es mi carrera, me doy cuenta que lo único que quiero es ser feliz. Mi trabajo me da para vivir y soy un privilegiado porque hago lo que me gusta. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!